Vamos a estudiar el centro de masas. El centro de masas es un punto muy parecido al centroide. Si bien el centroide era un punto estrictamente geométrico, el centro de masas es un punto que depende de la distribución de masa. Generalmente, la distribución de masa, a su vez, viene determinada por la función de densidad espacial. Bien, en coordenadas cartesianas, que la densidad dependa de las coordenadas x y z, o bien en coordenadas cilíndricas, que dependa de t, r y z, o bien en coordenadas esféricas, en el caso de que la densidad dependa de tita y fi, y un radio r. En esos casos, donde la densidad ya no es constante y la distribución esté asociada a esa densidad, en esas coordenadas, hablaremos del centro de masas. Como centro de masas, es un punto también, donde se ubican, donde se sitúan los vectores de la cinemática, del sólido, es decir, tendremos el vector velocidad lineal del sólido, el vector aceleración lineal del sólido, también tendremos el vector de velocidad angular del sólido, y también la aceleración angular del sólido. Realmente se describen en ese punto centro de masas, ya que toda la cinemática de movimiento suele estar simplificada a través del movimiento de ese punto centro de masas. Y además también, en él, se describe la dinámica de ese sólido. A través de los vectores de fuerzas exteriores, aplicadas a dicho punto, y pares a lo largo de ejes de giro que pasan por ese punto. Bien, dicho eso, destacar que el centroide era un caso particular en el cual teníamos una distribución de masa uniforme. Y además, si queremos hablar, en lugar de centro de masas, hablaremos de centro de gravedad, en el hipotético caso de que ese sólido se sitúe en un campo gravitatorio constante uniforme. Bueno, pues vamos a poner ahora un sólido. Vamos a dibujar un sistema de referencia. Un sistema de referencia X0, Y0, Z0. Y vamos a dibujar un sólido en el espacio. Ese sólido S va a tener un punto, vamos a llamarle centro de masas, que vendrá descrito a través del vector de posición de centro de masas, que vamos a calcular ahora. El vector de posición de centro de masas expresado en este caso en el sistema de referencia 0, fijo, vendrá dado como el vector que parte del origen del sistema hasta ese punto centro de masas. Y sus componentes, en ese caso, expresadas en la base del sistema de referencia 0. Tendrá tres coordenadas, vamos a poner que son coordenadas cartesianas, X centro de masas, Y centro de masas, Y z centro de masas, que vamos a describir cómo se calcula. La coordenada X de centro de masas se calcula de forma semejante a como se calculaba la coordenada X de centro y de, en el numerador, integramos a lo largo de un cierto recinto la coordenada X multiplicada por el diferencial de masa, integrando todos esos diferenciales de masa a lo largo de ese recinto, y en el denominador integramos a lo largo del recinto todos los elementos diferenciales de masa. Es decir, en el denominador tenemos toda la masa de ese sólido. Si en este caso, dado que la densidad no es constante y suponemos que depende en coordenadas cartesianas de la coordenada X y Z, vamos a integrar volumétricamente la coordenada X y ahora nuestro diferencial de masa será igual a la densidad función que depende de las coordenadas cartesianas por el diferencial de volumen tomado. Y en el denominador lo que haremos es integrar a lo largo de todo el volumen de ese sólido la función de densidad, en este caso variable, evaluada en todos los elementos diferenciales. La coordenada Y de centro de masas se calcula de forma semejante, integrando al numerador a lo largo de un volumen, la coordenada Y multiplicada por la densidad rho de X y Z en todo el diferencial de volumen. El denominador integral volumétrica de la función de densidad rho de X y Z diferencial de volumen. Y la coordenada Z de centro de masas exactamente igual. El numerador integral volumétrica de la coordenada Z multiplicada por la función de densidad no uniforme que dependa de las coordenadas cartesianas X y Z multiplicada por el diferencial de volumen y el denominador la integral volumétrica de la función de densidad por el diferencial de volumen. Ya para acabar lo mismo que hemos puesto estas coordenadas X y Z cartesianas podríamos haber evaluado las coordenadas de la posición de ese punto en coordenadas cilíndricas y esféricas y yo habiendo puesto lógicamente las funciones de densidad en esas coordenadas en función de las coordenadas cilíndricas tita RZ o esféricas tita phi R. Para acabar es decir que como hemos dicho el centro de masas es un punto en el cual tendremos pues varios vectores que describen la cinemática de movimiento de ese sólido. Pues podremos tener el vector de velocidad lineal de ese sólido podremos tener también el vector de aceleración lineal de ese sólido podremos tener también un vector que nos describa la velocidad angular que tiene ese sólido y también otro vector que nos describa la aceleración angular que tiene ese sólido. Y también tendremos vectores que nos describen la dinámica las fuerzas que tenemos aplicadas sobre ese sólido fuerzas aplicadas sobre ese sólido que permiten o que ejercen un movimiento de traslación y también podremos tener pares a lo largo en este caso pares tau a lo largo del eje de giro. Con esto hemos dado un repaso al concepto centro de masas que en robótica tiene su aplicación directa en todos los eslabones que compone un robot es decir tendremos que evaluar el centro de masas de todos los eslabones de un robot para luego incorporar esos vectores de posición y calcular los vectores de posición de centro de masas para en futuros en futuras sesiones estudiar detalles más concretos de la cinemática y de la dinámica utilizando la posición de esos centros de masas eso es todo gracias de la cinemática y de la ciencia y de la ciencia y de la ciencia Gracias.